El pasado día 12 de octubre se celebraba un acto de conmemoración a la bandera, se conmemoraba el Día de la Hispanidad y se conmemoraba también el Día de la Fiesta Nacional. Un acto que la agrupación de electores de los Molinos denunciaba como acto de exaltación al franquismo. Lo intentó denunciar en los juzgados de Collado Villalba, lo intentó denunciar en la delegación de gobierno. Bueno, en ninguno de los dos sitios se encontró precisamente lo que ellos buscaban, que era una denuncia en la mano para suspender un acto que, por otra parte, no era nada más que uno de los múltiples que se realizaron por todos los municipios de España en homenaje a la fiesta nacional y al Día de la Hispanidad. Nos aclara este detalle, este apunte, el alcalde Antonio Cuello. Lo que sucedió fue que se hizo un unizado de la bandera española, como se ha hecho en muchísimos municipios con el Día de la Hispanidad, y luego, además, se hizo un homenaje a los caídos, pero a los caídos, a todos los caídos. Y ahí es donde parece ser que radica el problema. Pero bueno, la realidad es que el homenaje se hizo para todos los caídos, en un monumento expresamente hecho para ellos, con una placa expresamente indicaba que era a todos los caídos por España, y, bueno, pues se lió lo que se lió. ¿De dónde procede esta pseudo-denuncia? De una agrupación de electores, ¿no? Bueno, es una agrupación de electores que se llama ahora Los Molinos, ahí es donde nació todo, y realmente ellos intentaron denunciarlo. En los juzgados de guardia de Collao Villalba, el domingo por la mañana, los juzgados dijeron que no había lugar, que no veían nada que pudiera ser constitutivo de delito, y con lo cual les dijeron que no se iba a llevar a trámite. Porque ellos fueron a delegación de gobierno, que estuvo estudiando el cartel en el que se publicitaba el acto, y pues tampoco había nada, y bueno, pues ahí se quedó la cosa. Les comentaron que acudieran a ver si de verdad sucedía algo que fuera constitutivo de delito, y entonces pasaron a denunciarlo. Y ahí aparecieron con unos carteles de unos fusilados en la guerra, parece ser del bando republicano, y bueno, pues hubo sus más y sus menos con la gente, y por suerte, pues solo quedó en insultos y pequeños empujones, que no llegó a la sangre al río. Gracias a Dios. Es desagradable que esto ocurra en estas alturas de nuestra película de la historia de España, ¿no? Pues ciertamente, yo creo que es bastante triste que 40 años después de haber finalizado, o sea, 76 años después de finalizar la guerra, 40 años de que murió Franco, y además, yo lo que siempre digo, que la gente de este pueblo de Los Molinos, que tuvieron muertos por ambos bandos, que eran vecinos, y hubo incluso muertes entre vecinos, si ellos fueron capaces de perdonarse en esos 76 años, ¿por qué tenemos que venir nosotros a remover esta historia? Es un poco triste, pero es lo que ha sucedido.